Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 13 de este Tour de Francia 2013, valga la redundancia, jeje, Tours Saint-Amand-Montrons, Saint-Amand-Montrons, hay que practicar, hay que practicar, 172,8 kilómetros, bueno, bueno, a ver si tenemos otra oportunidad con el señor Peter, esta gente ahí sigue en excelente, bueno, estos gregarios están destrozaditos los pobres, ah, qué pena, venga Miquel, tío, un poquito para arriba, hijo, un poquito para arriba, venga, allá vamos, etapa lloviendo, me gustan las etapas lloviendo, ya lo sabes, pero bueno, hoy una pequeña variación, voy a dejar a Miquel a esta loza libre, que recupere, porque le necesito para que esté con contador en las etapas que vienen, y él es el único así que está aguantando un poquito en la forma y tal, así que le voy a dejar que descanse, que pase una etapa tranquilito, sin trabajar, Miquel, ya sin gregario, no veas cómo empiezan las etapas, sabes, es que madre mía, tío, venga, ahí vamos, 15 a meta, están ahí, los escapaditos los tenemos aquí, esta vez iba a haber, a ver, me gustaría que Miquelnieve pudiera poner aquí un poquito de ritmo para que, a ver si en este pequeño repechillo esta gente pudiera quedarse alguno descolgado, macho, o por lo menos llegar más flojillo, porque yo creo que Peter va a aguantar bien, aunque esto ya va a un buen ritmo, no te creas que lo mismo le pongo y no lleva, pero bueno, venga, a ver, tira para arriba, a ver si es capaz, sí, sí, sí que es capaz, ¿eh? Ven atento aquí Peter, ¿eh? A ver si aguantas aquí arriba, tío. Nada, es que esto va rápido, de cojones. Este se me está fundiendo y todavía no ha llegado. Venga, tío, aquí a 86 sí que tendrías que marcarte un poquito de ritmo, macho, que vas para arriba, ya. Bueno, venga, olvidémonos de Miquel, que es que no puede ni con su alma el hombre. No puede ni con su alma el jodido, ni con su alma el jodido. A ver, a ver, Peter, que te me estás yendo muy para atrás, tío. Alberto, tú sigas, Froome. A donde vaya él, te vas tú. Mira, ¿eh? ¿Por qué se cambia todo el rato esto, tío? A ver, a ver, Peter, que te me emocionas, tío, y te me marchas, tío, ¿no? Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver, coja a este hombre. Joder, tío, es que... Es difícil así sin pararlo, ¿eh? En estos momentos me da rabia, macho. Bueno, venga, ahí vas bien enganchadito, ¿eh? Ahí vas bien enganchadito. Yo creo que este es el tren bueno. Venga, sigue, sigue aguantando, sigue aguantando un poquito. No te me quedes, no te me quedes, joder, no te me quedes con este, macho. Siempre igual. Venga, anda, vete a tu puta casa, Henderson. Qué asco de tío, macho. No me jodas, macho, le dejas ahí todo bloqueado, todo bloqueado. Qué rabia. Qué rabia, tío. Se queda ahí todo pillado detrás del Henderson este, macho, de verdad. Ah, aquí había, aquí había acciones, ¿eh? Se nos ha escapado esta etapa, pero bien escapada. Mira, ¿para quién? Para Keitel, ¿no? Que ya lo estaba diciendo. Ah, no, Graper, Graper. Golpe de riñón ha sido fundamental. Golpe de riñón. Yo digo golpe de todo, no me lo tengo niña 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 niña. Séptimo Sagan. Ah, le hemos cagado, tío. Se ha quedado ahí clavado detrás del subnormal este. Lo siento por decir palabrotas, pero es que me dan ganas de matarlo cuando se quedan así bloqueados. Y además que solo se queda bloqueado el mío, ¿eh? Todos los demás van para arriba, pero el mío se queda bloqueado. ¿Para qué te pones en el tren si luego no vas a sprintar ni nada? Se pone en el tren atrás solo para joderme a mí, macho. En fin. Bueno, victoria para Graper. Va a vendir ya, va anotando los kilometrillos, ¿eh? Va anotando los kilometrillos. Ah, clasificación general sigue exactamente igual. Contador tercero. Antes no iba cuarto contador. A mí me parece que alguien ha caído ahí, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero a mí me suena que alguien iba tercero, ¿eh? O un segundo. Bueno, no sé, no sé la verdad. Bueno, otra tapita más, chicos. Y otra tapita menos, para que llegue el gordo. Nada, nueva cagada. Aquí teníamos otra vez oportunidad y el mongolítico este nos ha bloqueado. ¿Quién era? Habrá que ahí tomar el jodido. El Henderson este. Maldito Henderson australiano mamón. ¡Ay! Qué rabia, macho. Pero bueno, bueno. No está mal, no está mal. Estos son cosas que pasan en las carreras y jugar en directo es lo que tiene. Así que nada, chicos. Hasta aquí esta etapa 13. Siguiente nueva oportunidad para Peter Sagan. Y a ver si somos capaces de llegar bien a esta semana final de este tour. Que se prevé súper emocionante. O eso pretendemos. Porque lo mismo es un paseo del Skype. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Lucharemos, lucharemos.